vean mis chatele que hermosa la vista que ustedes se encuentran en estas carreteras de santa maría o sea de que van de marco leso santa maría que notas chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy mis chateles estoy en santa maría que es uno de los 12 municipios del departamento de nueva segovia voy a hablarles un poco acerca de la historia de la fundación de este municipio además les voy a dar un recorrido de cómo se está listando este pueblo para celebrar lo que son sus fiestas patronales bueno mis chateles espero que estén listos así que empezamos quiero decirles de que en el año 1840 se pobló lo que el día de hoy es el municipio de santa maría pero después del hallazgo de muchas piezas arqueológicas se cree que este municipio era habitado desde la época prehispánica evidencia de la existencia del grupo étnico hula matagalpas también decirles de que oficialmente la municipalidad decretó que la fundación de este municipio fue en el año de 1850 bueno también decirles de que acá en santa maría se celebra lo que son las fiestas patronales al señor de esquipula que comprenden del viernes al domingo del segundo fin de semana del mes de enero o sea esto lo realizan cada año donde podemos tener lo que son y pico lo que se hace una procesión lo que se hacen muchas festividades religiosas además muchas festividades donde la población viene a disfrutar aquí en este municipio de santa maría además del señor de esquipula acá en santa maría se celebra a santa mónica que se hace el 26 de agosto las procesiones se hacen acompañadas también de lo que son las bandas filarmónicas o sea es una fiesta cultural y religiosa que se dan en muchos pueblos pero que ha de tener su particularidad chatele muchos me recomendaron de que hiciéramos una gira aquí por una mina de cal que todavía está activa en santa maría bueno antes de llegar a santa maría unos 10 kilómetros y da pánico entrar ahí yo no entraría hasta ahí chatele se los digo en clase inmensidad y que hay una mina de cal aquí en santa maría vean mis chatele qué hermosa la vista que ustedes se encuentran en estas carreteras de santa maría o sea de que van de marcolizo santa maría qué cosa más hermosa para que se den una imagen de lo bello que son las montañas de nueva segovia también quiero que vean miren cómo va la construcción de la carretera que va hacia santa maría o sea hay un trabajo por todos lados por todos lados están trabajando y yo les digo esta carretera va a quedar hermosa ya tienen hay una vista súper hermosa antes de llegar acá a santa maría bueno mis chatele esta es la iglesia de acá de santa maría o sea es una iglesia pequeña y que no es muy usual a la mayor parte que hay aquí en nueva segovia ya ven su construcción su fachada también aquí estamos en uno de los parquecitos o sea hay dos parques y lo que más me llama la atención de estos parques que son bien pequeños pareciera que fuera una manzana pero es un parque muy pequeño michatele pulpería santa maría que queda ubicada en santa maría miren chatele esta es la calle central de santa maría podemos observar la alcaldía y más para acá te puede llevar a uno de los parques hitos que hay acá a la estación de policía o sea en una calle de unos 600 metros de unos 600 metros pero esta es la calle central para mí de acá de santa maría y y Gracias por ver el video. 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 Miren Chatele, esta es la plaza de ferias de acá de Santa María. O sea, es una plaza de ferias chiquita, pero dicen de que ahorita que están en fiestas patronales en la noche, esto se pone a más no reventar. Bueno, también quiero enseñarles de que aquí es la cancha municipal, o sea, está tapado porque aquí es donde mis amigas de Santa María van a venir a mover el bote. O sea, aquí es donde se van a armar los bacanales donde vienen los conjuntos. Y vean pues, así está un poquito el ambiente. O sea, no se parece a otros pueblos grandes, pero ahí va el ambiente. Bueno, mis Chatele, este ha sido el video de esta semana. Espero de que les haya gustado así como me gustó a mí venir a esta aventura hasta Santa María. O sea, es muy difícil llegar a estos lados por la construcción de la carretera. O sea, ahorita tenés que venir con ganas de aguantar un poquito de polvo, pero se mira bellísimo. O sea, ustedes ya vieron los paisajes. Y también los quiero invitar, mis Chatele, que si quieren formar parte de la familia de Akashimba de Acceltuber, suscríbete y activar las notificaciones para que no te pierdas un nuevo video. Ya sabes que me tenés que seguir en Instagram para que no te perdas cada uno de los videos y cada una de las aventuras y de los lugares, de las historias. Así que nos vemos a la próxima, mis Chatele, que anduvieron por Santa María y vieron que este pueblo pequeño es bien hermoso acá en el norte de Nicaragua.